En el día de ayer nos notificaron que ya el pliego está aprobado por el BID. Decirles que hace más de cuatro años que estamos trabajando en este proyecto y en este financiamiento que está llegando a buen puerto. La licitación la va a hacer la UBCEFE y el control de la obra y la certificación de la obra la va a hacer Vialidad Rionegrina. Se trata de una de las rutas principales, columna vertebral de la red Vial Provincial. En este caso vamos a intervenir el tramo desde la intersección con la ruta 22 hasta la Esperanza. Pasando por el Cuy involucra 185 kilómetros de ruta que van a ser totalmente reconstruidas. A mí me gusta hablar de reconstrucción porque realmente es una ruta que data de más de 40 años y que ha sufrido distintas inclemencias climáticas, tormentas muy importantes en el año 2012-2014 donde hay que reconstruir alcantarillas, hay que modificar curvas, hay que modificar cauces. Vamos a hacer un tramo de 57 kilómetros desde la ruta 22 hacia el Cuy donde actualmente están transitando las bateas con carga pesada, con arena silicia concretamente. Eso ha incrementado muchísimo el tránsito en esta ruta. Como decíamos ayer con la gobernadora en una comunicación que tuvimos a la tarde una ruta muy importante para el proyecto de hidrógeno verde también. Es una ruta que conecta la ruta 22 con la ruta 23. El Alto Valle con los Menucos y con toda la región sur, así que de ahí la importancia de esta ruta. Y sobre la cual también vamos a instalar un sistema de control de pesos y dimensiones similar al que se instaló en la ruta 2. Es un sistema dinámico complementado con el sistema de pesaje que nos permite labrar las infracciones. Así que eso va a estar, va a ser seguramente en la primera etapa, la obra está dividida en dos tramos por su magnitud, decía 185 kilómetros, que insumen, según el presupuesto oficial, unos 3.400 millones de pesos. O sea, aproximadamente 30 millones de dólares, ese es el financiamiento del BID. Así que esperemos que en los próximos 60 o 90 días podamos concluir, por supuesto a través de la UBCEFE, la etapa de publicación, de apertura de oferta, de adjudicación. Y sería muy bueno que podamos estar en obra para antes de fin de año, concretamente para la primavera, cuando el buen clima ya lo permita, que se pueda estar iniciando la obra.